Corpus Christi De fama internacional Todo mundo te lloramos Más la música te gana Porque con tu gran talento Pronto llegaste a la fama El 31 de marzo La suerte te abandonaba La noticia se encendió Como pólvora encendida Decía la gente llorando Ya mataron a Selena Dos balazos por la espalda Le arrebataron la vida Lo bueno se vende aparte Por eso pronto se acaba Porque tú fuiste la reina De la música te gana Pero Dios allá en el cielo Quería formar una banda De todas las multitudes Tú fuiste la consentida Muchos premios te ganaste Porque te los merecías Con tu gran grupo londinos La música fue tu vida Adiós querida Selena Que Dios te tenga en el cielo Tu familia y tus amigos Siempre te recordaremos Las canciones que grabaste En la tierra cantaremos ¡Ay, ay, 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 cómo nos duele!